2 años un día que vivo sin él Yo me llamo Joaquín Galán Y yo Lucía Galán Y somos Pimpinela Y nosotros somos esposos, tenemos 13 años de casados, dos hijos y hemos venido a probar suerte Estábamos viendo el programa, mi esposa dice, oye podemos hacer Pimpinela Yo no le respondí que sí directamente, solamente dice Costó un poco convencerme de venir Pero como dijo Roberto Calero, habla mandarina Tuve que venir como buen esposo Pero este es el personaje nada más Oye, es el personaje Y cuando repiten los ensayos, ¿por culpa de quién repiten los ensayos? De él De ella Y al que le sale siempre mal, ¿quién es? A él ¿Y por qué a él? Pues porque siempre se equivoca ¿Y ella qué es? Ella, pues, es Mandona ¿Quién es? Soy yo Que vienes a buscar A ti Ya es tarde ¿Por qué? Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti Por eso vete Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa Y pega la vuelta Jamás te pude comprender Vete, olvida mis ojos, mis manos, mis labios Que no te desean Estás mintiendo, ya lo sé Vete, olvida que existo Que me conociste Y no te sorprendas Olvídate todo Que tú para eso Tienes experiencia Para mí está claro Para mí no se llaman pimpinera Él quería dar otra oportunidad Y él le dice No, ya nos vamos Decisiones Se acabó